Bienvenidos a nuestro podcast Leo un libro. Esta vez vamos a completar, vamos a hablar de la segunda parte del libro Tesoros humanos vivos y personajes populares de Chañaral. De la prestigiosa escritora Chañaralina Hilda Olivares Michea. Ahora, en nuestra primera entrega, en nuestro primer capítulo hablamos de los tesoros humanos vivos. Y ahora vamos a hablar del capítulo, del segundo capítulo, personajes populares de, como dijimos, la escritora, prestigiosa escritora Hilda Olivares Michea. En el comienzo del citado capítulo, se indica que cada ciudad o pueblo tienen sus propios personajes típicos. Son populares y sin proponérselo, ellas y ellos, la gente los va identificando y haciendo suyos. Sea por la simpatía que despiertan, por su actividad, vestimenta o picardía. Su forma de ser, forma de hablar y cariñosamente se van destacando del resto de los otros pobladores. E instantáneamente son reconocibles por los miembros de la comuna. En Chañaral no es distinto, han pasado personajes destacados y queridos que van quedando en el recuerdo. Hoy voy tras sus rostros, visualizo sus rostros para rendir un homenaje a aquellos y aquellas que nos dejaron y a otros que aún permanecen y hacen más llevadera nuestra apacible vida. Recuerden que a veces, el silencio se adueña de lágrimas ajenas. Es la introducción de Hilda Olivares. Un valioso rescate de los personajes populares. Comienza con Martín. Ahí está. Una imagen de él. Algo difusa, se le ve semi arrodillado. Dice, un querido vagabundo. Quiero llegar a tu escondite, donde el único techo es el cielo. Ese cielo despeñándose. Quiero estremecerme con tu frío y entibiar tus manos negras. Inauguremos cualquier mañana incierta y sin destino. Con pasos lentos recorramos los cerros y déjame abrazarme a tus harapos. Martín. Los dos cantemos errantes, rebeldes y fantasiosos. Hagamos un homenaje a las estrellas y al viento, mientras la noche se va durmiendo. Antes, antes que te atrape la muerte con sus manos de silencio. Se indica que es en memoria del Tiznado o el señor Martínez. Letra para la canción del mismo nombre. Musicalizado por el grupo Camanchaca el año 2008. Tiznado, sombra errante que eterna baila, pregonero de recuerdos sin fin. Caminante de noches ciegas, pasos tambaleantes que vagan entre cerros. A la caverna a esconder viejos temores. Tendido sobre cenizas de la fogata que te acuna. Tendido sobre cenizas de tu pasado estás. Un cielo estrellado de tu cobija, un cielo cargado de estrellas y silencio. Allá el humo se confunde con las nubes. Nos envía señales de amor y humanidad. Pero indiferentes, seguimos encadenados a la avaricia y vanidad. Martín, amigo del viento y el sol, primitivo del presente. Camuflado de hollín, zambito bailador. Salvaje, inofensivo, feliz y libertino, tu trajín no acaba. Tus pies descalzos besan la tierra calcinada. Y pasas invisibles frente a las miradas. Invisible el tarro mendigando teipan. Quizás mañana no te veamos más disfrazado de amargura. Tu mirada extraviada, tu boca llena de cantares. Y las puertas no tendrán las huellas de tus negras manos. No estarás refregándote por las paredes. Quizás nos queden tus lamentos. Sé que el viento borrará todo vestigio. El primero de los personajes populares. Apodado o llamado simplemente Martín. Aunque al final la autora indica que el señor Martínez, Reinaldo o Martín. Nadie supo su verdadera identidad. Apareció de repente en las cuevas de los cerros. En una época triste de nuestra historia. El primero de los personajes populares de Chañaral. Luego viene, ahí está, Gloria Marín. La señora, la señora de los perros. ¿Qué será de la señora Gloria? Hace mucho tiempo que no se ve por las calles en sus acostumbradas caminatas. Es que agua y barro borraron sus caminos. Anegado. Lleno de lodo quedó el local Poyagol. Marcos también se marchó a mejor vida hace tiempo. Y ella perdió en el aluvión. Gran parte de su manada perruna. De lejos veo lo cotidiano del centro de Chañaral por la calle principal. Con el saco a la espalda y su cabellera alborotada camina Gloria. A pesar que es verano trae puesto un viejo abrigo. Tras sus lentos pasos, sus perros ladrando y peleando entre sí. Gloria Marín Chañaral. Personajes populares Mari Pepa. Ahí está. María Alejandra. Villa Alegre. ¿Qué nombre tan exacto para una playa paradisíaca en el norte de Chile? En las costas de Chañaral. Arena y aguas, color turquesa y enormes olas. ¿Qué más pedir? María levantaba los brazos al cielo para agradecer a Dios. Repetía. Que era hija del sol y la luna por su piel curtida. Decía que la vida era más alegre en los veranos. ¿Cómo olvidar a María su boca roja y polleras floreadas? María y su voz chillona y picarona. De mutismo nada, canta y ría solas. A veces era difícil conectarse con ella. Celia Cruz, Mari Pepa. Pinchoclo saludaban. Respondía. ¡Azúcar! Ancló su vida en verano y sol. Fue una tarde en otra estación del año. No estaban sus amigos. Los pasos se le trabaron en las rocas resbalosas y cayó al mar. La pachamama la puso a dormir. La encontraron flotando. Mirando el cielo limpio. Se despidió. Zenón y sus perros. Personajes populares. Zenón Pardo. Ahí está. El cuarto de los personajes que nos trae. Hilda Olivares. Michea. De los personajes populares de Chañaral. De un tiempo a esta parte he visto personas que al no contar con quien dar una caminata. Por estas desoladas calles han tomado la costumbre de hacerlo aperrados. Zenón Pardo, por ejemplo, pastorea a sus perros que se han reproducido en este otoño invierno. Nadie recoge sus excrementos. Buena suerte, dicen algunos. Llegará platita. Buena suerte y mal olor. El hambre con vino pasa, marea las nostalgias en la noche y también calma el insomnio. Encamina sus pasos a una casa a maltraer cercana a los cerros. Un último trago del vino encaja el concho para la soledad mientras comparte un pan amargo con sus quiltros. Mordisquean. El día acaba. Zenón Pardo. Otro de los personajes que destaca. Hilda Olivares Michea. El socio. Ahí está el socio con una especie de carro. Entiendo que es una carretilla. Horacio Chino Ogas. Al socio no le interesa saber qué día ni qué hora es. O si es verano u otra estación del año. Toda temporada sirve. Su caminar libre lo lleva a orilla de playa cada mañana. A recoger lo que la marea devuelve. O lo olvidado por otros humanos. Por las calles céntricas va juntando tarros, cartones, tablas, cordeles. Acomoda su botín. Nadie sabe que deambula en busca de tenura. Una conversación amena. Un abrazo rendido de su transitar. Escarba entre cachivaches. Se tiende en la cama. Mira las paredes. Y ve trepando por ellas la soledad. Y el silencio le sonríe. Horacio cada domingo luce en su frente un cintillo con letras chinas. Y grita las verduras. Atrae clientela con su conversación de los tiempos de colegio. Ahora sentado a causa de su salud en medio del pasillo de la feria. Busca con la mirada. Esperando encontrar a algún compañero de escuela que lo recuerde. Y comenzar una conversación de cuando era un niño. Un interesante trabajo. El de Hilda Olivares. A mí, cuando volvamos a tener una charla con ella. Le vamos a preguntar de qué manera fue adquiriendo estos conocimientos. Si se entrevistó con cada uno de estos personajes populares. Y cómo fue esa conexión con cada uno de ellos. Sandro Chañaralino. Ahí está. Atuendo inconfundible. Similar al del famoso cantante argentino. Julio Rivera. Movimientos sensuales. Ese estilo. Agitanado. Hacen que las manos y la cabeza de los asistentes lleven el compás. Desatando gritos con sus movimientos de pelvis. Y caderas al son de canciones sufridas. Hace años que canta. Los escenarios no le parecen grandes. Sigan un concurso de dobles en la televisión. En la capital su imitación fue perfecta. El jurado dijo. Tiene el mismo color de voz. Tiene vibratos y matices. Los grandes amores dejan recuerdos en las canciones. Sandro y sus nenas lo saben. Personajes populares. Yaquito. Yaquito. Ahí está la fotografía que acompaña al artículo. Yaquito. ¿Quién no ha querido saber alguna vez qué le deparará el destino? Adelantándose a los designios de la vida o doblarle la mano. No algo que le diga si esa decisión está correcta o errada. Todos hemos sentido temor a las malas energías y buscamos señales a traer la buena suerte o alejar la mala con una vela blanca o una pata de conejo. Ruda, ruda, palque, cinta roja en la muñeca izquierda, en la cartera una estampita de un santo, una medalla de plata o pide a Dios que quite la nube negra que está arriba de la cabeza. Cuando la vida no marcha como queremos, las orinas a un maestro, quizás un mal o un hechizo han tirado. En la primera cita advierte, no hago cosas malas, ataduras de adúlteros ni hechizos. Solo leo las cartas o magia blanca como limpieza de casas. Mirando a mi amiga dice, ya deja de llorar y baraja, piensa en una pregunta y corta con la mano izquierda en tres grupos, la del corazón, dice la Yaco. Se ve mal la cosa, muchas espadas, estas cortan caminos, hablan de traición, saca una carta más, mira aquí torre, sol y luna. Yaco reparte calma, consejos y respuestas al destino oculto y lo privado. A veces comparte una taza de té a quienes la visitan solo por compañía y cariño. Conversa es su perrita y las palomas que a diario alimenta ante la incomodidad de los vecinos. Ella no se inmuta y vive tranquila su vida sin molestar a nadie. Yaquito también es un personaje popular destacado por Hilda Olivares. Hermano Soto, Casiano y Ángela. Lo que se hereda no se hurta, dicen a veces heredamos características, modos, virtudes y habilidades de nuestros padres. Así que no extraña la gran voz de Ángela y Casiano. Su padre fue un cantor y guitarreaba cuando ellos eran unos niños. También cantaron con sus voces pequeñas y les heredó las ganas de cantar y subir a un escenario sin temor y mostrar un espectáculo. Ahí están ellos, canta y canta con toda naturalidad. Nostalgias sobre nostalgias entre canciones sufridas. Ambos saben que la música restaura heridas viejas y a veces también la vida. Siempre solicitos a amenizar tardes o noches con canciones del pasado en alguna celebración. Los hermanos Soto, Ángela, la doble de Palmenia, Pizarro que comenzó con la imitación. Los valses peruanos, boleros y baladas que salen de su voz con canciones de amor sufridas. Casiano, existen muchos cantantes autodidactas que esperan oportunidades para mostrarse en algún escenario. Pero la vida no juega a su favor y contratan a otros venidos de otros lugares. Reclama Casiano. Señores, hay que dar prioridad al artista local. Muchas veces he escuchado esa frase. Hay que dar prioridad al artista local. Los hermanos Soto. Estamos viendo la segunda parte del libro. Personajes populares de Chañaral. Hilda Olivares Michea. Viviana de Fuego. Viviana Vélez Arancibia. No aceptó el vaso de ron ni cigarrillos. Inquieta, así estaba detrás de bambalinas. Junta a las otras participantes. Ella, la única que representaba a Chañaral. Estaba segura que esta vez nadie le ganaría en el festival de travestis, ni drag queen, con kilos de maquillaje, ni geichas, gitanas o daliscas. Panda y corona serían suyas una vez más. En todo caso, todas tenían claro que esto es más que un concurso. Es un show para reunir fondos para una causa benéfica. Porque Vivi tiene buen corazón y siempre está ayudando. A cada momento mete la mano bajo el vestido, el calzón. Algo apretaba por ahí cada vez que se movía. Este es un número nuevo, lo había ensayado sin público. Era cartita bajo su manga. Pintó la boca, calzó tacones altos, un vestido rojo, medias brillantes. Peinó su peluca rubia y rizada. Esforzó una sonrisa, pensando en el cetro. Se abrieron las cortinas y comenzó su baile. Mientras de su boca emanaban lenguas de fuego, Viviana de Fuego. El siguiente corresponde a la Viviana Belisar Ancibia. Indignación del padre. Armando no quería soldaditos de plomo ni camiones de lata. Le gustaban los vestidos floreados de su hermana. El ruch y el colorete en los rincones oscuros de la casa. Las burlas le dolían. Pero tenía un secreto no contado. Llevaba a una mujer oculta en su cuerpo. Llegaron los rumores, por su andar extraño, que lo mecía entero. Poco a poco la Vivi, sin temores, perfumado, fue despoblando las cejas. Luego usó condoritas, chalas y coloridas calzas ajustadas. Cambió de siglo y pensamiento. Los diferentes no se esconden. No se condenan ni insultan. Vivi lo sabe. Baila y brilla en el safari. En sus altos tacos. Y el cetro en su cabeza. Esa es famosa y sigue bailando al son de la música con el grupo musical Los Tetras. Mostrando su glamour. Exótica. Eres tan exótica. Cantan los parroquianos. Y uno que otro video navega en la web. Mi hijita. Saludan por las calles. Y ella envía un beso con su mano. Viviana de Fuego. Ser diferente no es bueno ni malo. Simplemente significa que tienes el suficiente coraje para ser tú mismo. Indicó alguna vez el premio Nobel Albert Camus. El El Energético. Ahí está. El Energético. Faría Juárez. Nilio. Me parece ver a don Nilio cariñosamente apodado cola de perro. Cada día cuando el sol ya estaba en todo su esplendor en medio de la playa levantaba las manos para cargándose de su energía evitando vanamente no cerrar los ojos. El sol está presente cada día de nuestras vidas y ha sido así desde nuestros inicios. Muchas culturas han rendido culto y han coincidido en considerar al sol un dios. Sin embargo hoy en día debido a la contaminación ambiental el sol ha comenzado a representar un peligro para la salud. Ya que la exposición a sus rayos puede resultar perjudicial sobre todo para la piel. elimine las carnes rojas de su dieta tiene mucho ácido úrico en su cuerpo por eso se hinchan sus piernas. No quite la cáscara de las manzanas ni peras ahí están las vitaminas. Este hombre sabio y culto entablaba largas conversaciones científicas sobre astronomía ecología yoga terapias naturales veganismo vegetarianismo miraba el aura miraba el alma pero cuando viene el sol nos ponemos contentos y automáticamente recibimos más energía estos son los efectos de la luz del sol en el cuerpo humano. Finalmente sabiendo aquello que don Nilio hacía con tanto amor yo lagarta quise encontrármelo y conversar del tema fue tarde incapaz de tolerar tantos días nublados y de lluvia buscando el sol fue arrastrado por el aluvión del 25 de marzo de 2015 mojado rescatado y deprimido falleció días más tarde en soledad en su casa se fue para ver el sol desde otra dimensión y el último de los personajes populares que destaca la autora corresponde a Héctor Fredes Periquillo ahí está Periquillo envejecidas manos escarbaron la tierra una y mil veces tras la quimera del vergel de flores sus manos eran pala y picota buscando veta de agua subterránea Quijote sembrando ilusiones cosechando poco o nada los domingos despertaba junto a sonidos típicos ruedos de la carreta sonar de los cascos del cancino caballo y con voz ronca y alegre partía rumbo a la feria engalanadas iba él y su carreta bandera al viento calada la chupaya un poco de lechugas perejil y alelíes un montón de sonrisas y esperanzas extraño su olor a campo los grillos y sus arpegios en la huerta ya no brotan las rancheras ya no encuentro al labriego periquillo abonando su tierra amada quisimos hablar de la segunda parte de este libro titulada la segunda parte personajes populares de chañaral con un interesante recorrido de quienes obedecen a ese a esa categoría martín el tisnado la señora de los perros gloria marín maría maría aguilera marí pepa maría alejandra senón y los perros senón pardo el socio horacio chino hogas el sandro chañalalino julio rivera yaquita carmen beiza los hermanos soto ángela y casiano viviana de fuego la vivi viviana belis arancibia el energético nilio faría juárez y finalmente periquillo héctor fredes personajes que se llevan la carga y los recuerdos de tiempos ya pasados del puerto de chañaral agradecer el hermoso trabajo de hilda olivares michea este tipo este tipo es el el tipo de trabajos que va ganando que ya tiene un valor y que con el paso del tiempo van tomando mayor valor aún podcast leo un libro 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 un libro